No, la verdad es que no. La verdad es que creo que son unos 15 o 18 primeros minutos que no han quedado igualado. A partir de ahí ya se han escapado los 4 o 5 goles y ha sido la tonita de todo el partido. Yo creo que Villaralba ha sido un justo vencedor del partido. Nosotros no hemos estado a nuestro nivel, no hemos estado bien y, como te he dicho, ellos han merecido ganar. En la previa se decía que llegaba Javi algo tocado, no sé si has tenido algún tipo de percanza en algún otro jugador, que no hayan podido venir todos hoy. Sí, sí, hoy hemos tenido 4 bajas que no han podido venir. Por cero, extremo izquierda, lateral izquierdo y... ¿Quién se ha escapado? Y el extremo derecho también, sí. ¿Cómo se llaman después de los hombres? Álex abajo, Guillermo... Pues ahí, el apellido es muy raro, es el portero iraní. Y el extremo izquierdo venga, el argentino. Entonces, supongo que también lo empezará el equipo y, sabiendo que en el estreno de la categoría, lo importante para vosotros es hacer esporte en casa, ¿no? Que es donde habéis sacado bastante tiempo. Sí, nosotros el único objetivo que tenemos este año es mantenernos, aunque sea de pena que justo en el equipo partizo, hay que mantenerse. Es un equipo que por primera vez en su historia está en esta categoría y, bueno, luego a partir de ahí, una vez que nos asentemos y lo conseguimos, pues ya podríamos pensar en otro tipo de acción. El año más complicado cuando alguien asciende por primera zona de categoría siempre es el primero. Nosotros, de momento, estamos jugando muy bien en casa y lo estamos solventando en casa porque fuera todavía no hemos puntuado. Eso se nota porque si hubiéramos hecho algo fuera en un par de partidos que hemos tenido opciones podríamos estar un poquito más arriba. Pero, bueno, esta liga es muy igualada. Al final yo creo que vamos a estar siete o ocho equipos para evitar no bajar y que se decidieran las últimas jornadas. O sea que los calendarios van poniendo primero unos arriba, otros abajo, luego cambiará. Pero al final estaremos todos igualados y a ver qué pasa al final. ¿Y derrota más preocupante por haber perdido la Veras con el que se presupone que puede ser un rival de esos de los que hablamos? Pues haber perdido de tantos goles sí que es un hándicap para nosotros, eso es evidente. Al final del partido hemos intentado a ver si podíamos reducir la diferencia. No ha sido posible, pero bueno, sí que es un hándicap para nosotros. Que contra equipos contra los que nos vayamos a jugar el no bajar, pues tengamos golaverajes tan grandes en el partido de liga. Es complicado que nosotros le ganamos más de siete en la vuelta, ¿no? ¿Qué crees que te ha faltado para jugar un poco al día? ¿En qué aspecto? Bueno, nosotros hemos cometido muchos errores, ¿no? Hemos tenido 18 pérdidas de balón, eso para cualquier equipo es un suicidio. Hemos fallado tres penaltis y luego a partir de ahí hemos jugado poco colectivo en el ataque organizado. Alante es un equipo más físico, más grande y más fuerte que nosotros y muchas veces hemos ido uno contra uno y ahí ellos no son para bien. Teníamos que haber dado más velocidad al balón y haber jugado mucho más táctico y soltando el balón antes para que no nos hicieran falta. Eso era un poco, como habíamos planteado el partido, no lo hemos conseguido trasladar en el campo. Y toda esa serie de factores que te acabo de decir yo es lo que ha motivado que no hayamos podido tener opciones. Vale, muchas gracias.